El presidente Joe Biden busca despenalizar la marihuana. Anuncia una orden ejecutiva para perdonar delitos federales por la posesión y consumo de esa hierba. Y continúa la llegada de menores sin acompañantes a la frontera. Testimonios de quienes han logrado completar la travesía aseguran que algunos niños mueren en el camino. Ataje mortal en Las Vegas. Un hombre pierde la razón y acuchilla a varias personas frente a uno de los más famosos casinos de esa ciudad. Y hablando de famosos, el Callejón del Beso en León Guarajato queda cerrado. Una disputa entre residentes y autoridades acaba con el romanticismo. Así iniciamos. Cierre de edición. Muy buenas noches. Bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. El presidente Joe Biden sorprendió a millones de estadounidenses al dar el primer paso en la legalización de la marihuana. Hoy anunció que emitirá una orden ejecutiva para perdonar a quienes fueron condenadas a consumirla. Desde Washington, Alfredo Miranda nos explica. La Casa Blanca hizo pública una de las acciones del presidente Biden orientada a la despenalización de la marihuana. A través de una acción presidencial emitió un indulto que elimina las condenas federales previas por simple posesión. La proclamación presidencial en su parte saliente dice, yo, Joseph Biden Jr., por la presente otorgo un indulto total, completo e incondicional a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes que cometieron el delito de posesión simple de marihuana en violación de la ley de sustancias controladas. El presidente Biden había prometido durante su campaña electoral tomar acciones para descriminalizar la marihuana. Como presidente, trabajaré para reformar el sistema de justicia criminal, mejorar la relación policía-comunidad, descriminalizar la marihuana y automáticamente eliminar condenas previas. La acción presidencial le sigue a muchos años de lucha del activismo por la descriminalización de la marihuana. Queremos que saquen la marihuana de la lista de sustancias controladas y luego que indulten a quienes fueron arrestados y que los 50 estados reconozcan el uso medicinal de la marihuana. El presidente encargará al Departamento de Salud y Servicios Humanos y al fiscal Merrick Garland que revisen cómo se clasifica la marihuana en la ley federal, el primer paso para facilitar la desclasificación federal que actualmente coloca a la marihuana en la misma categoría que la heroína y LSD. Biden también convocó a todos los gobernadores a hacer lo propio en lo que respecta a los delitos estatales por marihuana. Las comunidades de color, incluso en estados donde la marihuana ha sido legalizada, siguen siendo el blanco de la policía, xenofobia racial y persecuciones. Señor presidente, usted puede arreglar esto, es su obligación. La idea de despenalizar la marihuana goza de apoyo creciente en ambos partidos políticos. La medida adoptada por el presidente se da pocas semanas antes de las elecciones de medio término. Los indultos de Biden se emitirán a través de un proceso administrativo supervisado por el Departamento de Justicia. Aquellos elegibles recibirían un certificado que mostraría que han sido oficialmente perdonados por su crimen. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Pasamos a información de la frontera con México, donde menores no acompañados continúan llegando, pero lo preocupante es el testimonio de algunos migrantes que aseguran que algunos niños mueren durante la travesía. Desde Texas, Reina Luna nos tiene la siguiente historia. Por esta frontera en el sureste de Texas, en 11 meses llegaron a diario cerca de 200 niños migrantes de diferentes partes del continente, solos, sin acompañantes. La cantidad sigue siendo significante de más de 70 mil de ellos. La llegada de niños solos no se detiene, pero nadie sabe ni sabrá cuántos solos o acompañados por sus padres, emprendieron el viaje al norte dejando la vida en el intento. Los testimonios de migrantes que narran su paso por el Darién, la selva más peligrosa de las Américas, son estremecedores. En el Darién, que une a centro con Sudamérica, quedan muertos o desaparecidos cientos, tal vez miles de niños. Muchos niños que venían igual con sus padres, muchos niños que se perdieron, hay niños que también murieron, gente desaparecida. Muy duro, muy duro. No, es un infierno ahí. Esta mujer, junto a su esposo y niños, todavía tiene sus manos afectadas por la selva. Caminó miles de kilómetros y sorteó un sinnúmero de peligros para llegar hasta acá, pero nada comparado al Darién. Somos ecuatorianos y la verdad es bastante difícil pasar por la selva, tener que hallamos niños, que en realidad no podemos describir todo lo que vivimos. Fue duro. Algunos niños sobrevivientes del Darién ahora caminan libres por las calles de Macalé, en Texas, y junto a sus padres buscan una nueva y mejor vida en este país. Para quien está decidido a emprender el viaje a los Estados Unidos, al parecer, no hay peligro que le detenga, ni siquiera la posibilidad de dejar la vida en el intento. Desde Misión, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. La Reserva Federal ha aumentado las tasas de interés tres veces en este año y la inflación no cede, por eso probablemente habrá nuevos incrementos. Esto lo advirtió hoy la gobernadora de ese organismo, Lisa Cook. La funcionaria agregó que en los próximos meses, cuando los precios comiencen a bajar, la Reserva Federal debería frenar los aumentos en los intereses. Y en unas horas, el gobierno de California comenzará a enviar un cheque de estímulo a millones de residentes, esto como una compensación ante el alza del precio de la gasolina. Rayanis López nos dice quiénes pueden hacer las personas elegibles y quiénes califica. Desde ese anuncio, los precios del combustible en California incrementan a diario. Sin embargo, ya está por llegar ese prometido alivio económico de entre 350 a 1.050 dólares para unos 23 millones de residentes del Estado Dorado. Muy bueno, la verdad que sí, ayudaría mucho a la gente, la verdad, porque está todo muy, muy, muy caro, la verdad. Nos quedamos a veces sin nada. Por medio de redes sociales, el gobernador Gavin Newsom confirmó que a partir del 7 de octubre, los californianos comenzarán a recibir este estímulo por medio de un depósito directo o una tarjeta de débito. Ayuda que será muy bien recibida por millones de conductores a quienes no les alcanza el dinero a causa de la crisis económica y los altos precios de la gasolina. Gasta hasta 40 dólares de gas. A veces sí, se está gastando mucho en el gas. Para ser elegible, debió haber presentado su declaración de impuestos de 2020 para el 15 de octubre del 2021, ganar menos de 150 mil dólares al año y vivir en California hace más de 12 meses. Si cumple con estos requisitos, automáticamente será beneficiado. Y si quieres saber cuánto dinero aproximadamente recibiría, visite la página www.ftv.ca.gov. De clic donde dice Middle Class Tax Refund, proceda donde dice Lea Página en Español. Después de clic en Estimar la cantidad de mi pago, conteste las preguntas y en menos de cinco minutos tendrá un estimado. La Janice López, Noticias Estrella TV. El famoso strip de Las Vegas se manchó de sangre el día de hoy cuando un hombre apuñaló a muerte a dos personas. También dejó a seis personas heridas. El brutal ataque ocurrió en distintos lugares frente al Casino Wynn. Testigos dijeron que el sospechoso que fue arrestado se enojó cuando algunas de las llamadas showgirls no quisieron tomarse una foto con él y las atacó con un cuchillo de cocina. Tres de los seis lesionados son reportados en condición crítica. Según los reportes, el sospechoso es un hombre latino de unos 30 años de edad quien fue arrestado rápidamente cuando trataba de escapar. Y un juez federal asestó hoy un duro golpe a la ley de armas de Nueva York al bloquear partes claves de esa legislación. El magistrado del distrito de Syracuse determinó que algunos de los puntos son inconstitucionales. El fallo permitirá al grupo Gun Owners of America demandar porque la medida restringe quién puede portar un arma en público, pero mantuvo sin embargo la restricción que impide el ingreso de armas a escuelas, a edificios de gobierno y a lugares de culto. Y la muerte de toda una familia que desapareció desde el día pasado, desde el día lunes, ha conmocionado a todo el país. Las autoridades los buscaban sin descanso, pero lamentablemente los encontraron sin vida. Entre las víctimas está un bebé de ocho meses, quien el sospechoso habría abandonado para que muriese Wendy Castillo con los detalles. Entre los sembradillos de un poblado del condado Merced en el norte de California, ahí encontraron los cuerpos de una bebé de ocho meses, sus padres y su tío, tres días después de ser secuestrados de su negocio a punta de pistola. El sospechoso Jesús Manuel Salgado, de 48 años, fue arrestado al intentar sacar dinero de un cajero automático con la tarjeta de una de las víctimas. Salgado tiene antecedentes penales, estuvo en la cárcel 10 años. En 2005, fue condenado en un caso de robo a mano armada y también por intento de secuestro, pero obtuvo la libertad condicional en 2015. Ahora rinde declaración en un hospital tras intentar suicidarse. Después de cometer el delito, no exigió rescate, pero las autoridades han señalado que posiblemente fue un crimen financiero. Sin embargo, sin importar el motivo, el alguacil dijo que espera que a este sujeto le caiga todo el peso de la ley. La investigación comenzó el lunes a las 11.39 de la mañana, cuando la patrulla de caminos de California respondió a una llamada que un auto se estaba quemando. Comenzaron a localizar al dueño del vehículo y tras unas horas de investigación, llegaron hasta el local comercial, donde revisaron las cámaras de seguridad. Ahí se logra ver cuando Salgado se metió al negocio por una puerta trasera, sosteniendo una bolsa de basura y sacó un arma de fuego. Como no había cámaras adentro del establecimiento, no se sabe lo que sucedió durante dos horas y media, hasta que sacó a dos hombres con las manos atadas y lo subió a la camioneta. Después regresó para llevarse a la mujer y la bebé. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. Y en el otro lado del mundo, Rusia atacó hoy con misiles a una zona residencial en Zaporilla, donde murió una mujer. Los bomberos lograron rescatar de los escombros a cinco personas y siete más sufrieron heridas, esto después de que siete cohetes destruyesen edificios residenciales. El bombardeo ocurrió muy cerca de la planta nuclear más grande de Europa, que está controlada por los rusos. Una breve pausa, regresamos con más información a cierre de edición. Corea del Norte continúa con sus peligrosas provocaciones, lanza dos nuevos misiles balísticos. Masacre en un centro de cuidado infantil, un hombre desquiciado mata sin piedad a niños y adultos. Los ojos del mundo están puestos en Corea del Norte. En los últimos días, este país incrementó sus ensayos con misiles balísticos, preocupando a varios países. Claudia Cisneros nos explica. Corea del Norte realizó hoy una nueva demostración de poder y aumentó el nivel de la tensión mundial al disparar otros dos misiles balísticos y enviar doce aviones de guerra sobre la península horas después. Ya son seis los cohetes que ha lanzado el gobierno del líder Kim Jong-un en los últimos quince días, aprovechando la turbulencia geopolítica que atraviesa actualmente el planeta. El hecho de que los misiles volaron más lejos que cualquiera de los que han sido lanzados por los norcoreanos hasta la fecha, también fue un recordatorio de que la tecnología armamentista norcoreana sigue avanzando y una demostración de sus capacidades balísticas. Millones de residentes del norte de Japón fueron alertados el martes después de que uno de esos misiles sobrevolara su territorio por primera vez en cinco años, cuando la población recibió dos veces sombrías advertencias gubernamentales por el lanzamiento de dos proyectiles. Corea del Norte señaló que sus acciones son como represalia porque Estados Unidos llevó el portaaviones Ronald Reagan al mar de la península para realizar ejercicios militares con Corea del Sur, que por su parte hoy desplegó 30 aviones caza en respuesta a las provocaciones de su agresivo vecino, pero también por la reciente visita que hizo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a la fuertemente armada frontera que divide a las dos Coreas. La administración Biden convocó a una reunión de emergencia el último miércoles en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde acusó a China y Rusia de proteger a Corea del Norte contra los intentos para reforzar las sanciones del Consejo de Seguridad impuestas a los programas de armas nucleares y misiles balísticos norcoreanos. En tanto, China y Rusia, aliados de Pyongyang, culparon a Washington de provocar los ensayos norcoreanos y de envenenar, entre comillas, el entorno de seguridad en esa región. Claudia Cisneros, Noticias Estrella TV. El servicio secreto ha clarificado el accidente que tuvo el auto en el cual viajaba la vicepresidenta Kamala Harris. Inicialmente, la agencia había dado a conocer que el vehículo presentó una falla mecánica, pero después señalaron que chocó con una banqueta. La vicepresidenta no sufrió lesiones y fue trasladada a otro carro para continuar hacia su destino sin problemas más. Al regresar de la pausa, los invitamos a que sigan con nosotros. Una expolicía enloquece y causa un baño de sangre en un centro de cuidado infantil. Y cierra en uno de los lugares tradicionalmente más románticos para los enamorados. Esto, en México. Un centro de cuidado infantil en Tailandia fue el escenario de una de las peores masacres en ese país. Una expolicía mató a varios niños y adultos, incluyendo a su esposa e hijo. María Teresa Sarabia nos tiene la siguiente crónica de esta tragedia. Tailandia se vistió de luto con la peor masacre de su historia luego de que una expolicía desatara un baño de sangre al matar a balazos y puñaladas a 38 personas, entre ellas 24 niños, en un centro de cuidado infantil en el pueblo Nongualampu. El asesino, identificado como Pania Kanrap, de 34 años, fue despedido del departamento de policía por consumo de metanfetaminas y quien, horas antes de la horrenda matanza, había comparecido en un tribunal para enfrentar cargos por venta de drogas. La jefa interina de la guardería, que vio cómo comenzó todo, relató los horripilantes hechos. Dijo que algunos empleados comían fuera de local y que el atacante se estacionó en una camioneta Toyota Blanca y mató a tiros a cuatro de ellos. Luego derribó la puerta de una patada, entró y comenzó a cortar las cabezas de los niños con un enorme cuchillo. Era la hora del almuerzo, indicó un funcionario local, cuando el hombre irrumpió en el centro infantil y que le disparó a cinco miembros del personal, incluida una maestra que tenía un embarazo de ocho meses, y luego ingresó a un cuarto donde estaban los pequeños dormidos, a quienes les disparó y apuñaló. Las autoridades señalaron que luego de salir del juzgado, lleno de ira, se dirigió al centro de cuidado infantil donde creía que estaba su hijo de dos años para matarlo, pero al no encontrarlo sacó una pistola y un cuchillo para cometer el atroz crimen. En el camino a su casa atropelló a varios transeúntes, embistió a dos personas que viajaban en una motocicleta y al llegar a la vivienda quemó el vehículo y asesinó a su mujer y a su hijo para luego suicidarse. La conmoción en Tailandia es indescriptible y el primer ministro ya exigió una investigación exhaustiva de lo sucedido mientras líderes mundiales condenaron los hechos y extendieron sus condolencias a las víctimas. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Pasamos a información de Brasil, donde el 30 de octubre se va a realizar la segunda vuelta de la elección presidencial y Lula se perfila como favorito. Un sondeo de poder data arrojó que Luis Ignacio Lula da Silva va a recibir el 52% de los votos, Jair Bolsonaro va a recibir un 48%, mientras que la empresa IPEC apunta que la diferencia a favor de Lula será de 10 puntos. Los electores fueron a las urnas el domingo pasado, sin embargo ningún candidato superó el 50%, motivo por el cual tenemos esta segunda ronda electoral. Y en México las parejas de enamorados ya no podrán demostrarse de su amor en el famoso y tradicional Callejón del Beso en Guanajuato. Los desacuerdos entre los residentes del lugar y las autoridades prácticamente están matando el romance. De la capital mexicana, Víctor Blasquez nos tiene la historia. México le dice adiós a las promesas de amor eterno. Aquí todos decimos adiós a las autoridades que nos salieron en el Callejón del Beso. Y es que el Callejón del Beso en el estado de Guanajuato fue tapeado en su totalidad, provocando que ahora los enamorados no puedan sellar sus sentimientos, bajo la leyenda de que quienes se den un beso de balcón a balcón serán felices por siempre. Imagínate ahorita que no lo dejaron a él, que viene desde Puerto Rico al famoso Callejón del Beso. Quería foto de su Ana y de Don Carlos y no lo dejaron. Vaya cómo va. Esta es la segunda ocasión que el legendario lugar es cerrado en 27 años. La primera por razones de higiene durante la pandemia de COVID-19. Y ahora por un tema de hostigamiento de los fotógrafos y vecinos. Sin duda afecta al turismo de Guanajuato la imagen de nuestra ciudad. Tengo un video donde se están agarrando a golpes los de la casa junto con los fotógrafos. Y si quieren que la mejor solución y la más rápida es que no haya fotógrafos ahí, que no haya vendedores. El Callejón del Beso es uno de los sitios más representativos del estado y de la historia mexicana donde llegan miles de turistas para consolidar su amor. Además de llevar la foto que inmortalizó el momento. Por eso ellos se defienden. Ella está siendo mal influenciada y mal aconsejada por una persona que trabaja para cuestiones de la mujer. Entonces por favor al público en general que no se crean de lo que dice. El conflicto se da a una semana de iniciar el tradicional festival cervantino, al que acuden miles de turistas nacionales y extranjeros. Ahora decenas de familias se encuentran sin percibir ingresos, ya sea tomando fotografías o dando acceso al balcón del Callejón del Beso a unos días de que comience la temporada más alta para ellos. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. Después de un breve corte comercial, regresamos con más información. Los invitamos a que sigan con cierre. Los berrinches de un turista en el Vaticano descargan su furia destruyendo objetos de gran valor. Si ustedes de los que creen que tienen mucha suerte, entérese que ya comienza a volverse muy jugoso el premio mayor sorteo de la autoría Powerball. La bolsa creció a 378 millones de dólares después de que anoche nadie aceptara los números ganadores. 14, sin embargo, boletos se estuvieron muy cerca de lograrse con el premio mayor. Solo un número les faltó. La próxima oportunidad de que una persona se convierta en millonaria será en el sorteo de este próximo sábado. Y vamos a información del Vaticano, donde un estadounidense destrozó intencionalmente entre dos milenarias esculturas romanas. Las destruyó. Según informes, el hombre de unos 50 años de edad se enojó porque no se le permitió ver al sumo pontífice, al Papa Francisco, y arremetió contra los bustos que tienen unos 2.000 años de antigüedad. Cualdias del lugar lo detuvieron y lo remitieron a la policía italiana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en cierre de edición. Yo soy José Armando Ronstadt.